¡Suscríbete! 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 Si no lo me diga, si no lo me diga No pensé acuarte conmigo, tú me resúes a cualquier Porque hoy me doy como el mes Que es un deseo inesentible, el único paso de la guerra Porque tú te vas a dar el amor de tu cuerpo Y tú te vas a dar el amor de tu corazón Y tú te vas a dar la vida Y tú te vas a dar la vida Date en cuenta, date en cuenta Y tú me vas a dar la frota como tu papá Y te la van a comprar Y te la van a dar el pepe de sol Y te la van a hacer el pepe de sol Y tú quieres que no te diga No, no, no. No, no. 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 No, no. 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 No te vas a dar la frota Y tú no puedes dar la frota como tu mama No. No, no. No, ni. No. 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 No, no. 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 Oh. No. 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 No.? Es que tú me dicestences Que aquí yo vas a dar el pení Para mirrors Y closed Si tú vuelves brujalos, si se vuelves el sexto A la vuelta, que vives la tensaporta Y su puta playa Llegaron los agentes y los ojos de tu puesta A nosotros no me importa Soy nada, soy mundo, soy mundo, soy mundo No tengo que pasar A mí me gusta el tío, a mí no me gusta el calvo Tío Oh 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 Y lo que nosotros carciamos Es que nos podemos entrar con los problemas ¿Con qué trabajamos? Oh 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 ¡Eso te maravilla!